¡Suscríbete al canal! El juego se ve súper pixelado, pero no sé si vosotros lo veis bien. Yo que no lo veis, se lo veo bien. Así que, en fin. Siguiente personaje, el perfeccionista. 3% de daño al recoger un consumible con la salud al máximo. Los porcentajes de agilidad se aumentan un 33%, 30% de suerte. Menos recolección al recibir daño. O sea, cuanto más me pegan, menos dinero voy a conseguir al final. Menos recuperación de vida por segundo y menos recuperación de salud. Y recupero 10 de vida menos con consumibles. ¿Cómo sobrevives con este...? Con este personaje no puedes sobrevivir. O sea, no hay forma de curar... ¡Hostia puta! No hay forma de curarse. Modificadores de agilidad aumentan un 33%. ¿Me tienta? ¿Sabéis lo que me tienta? Ir a putos palos. Pero... ¿Qué podemos probar, tío? El revólver está got. El escudo medieval contundente. Eso está guapísimo. Un jardín. Para los consumibles. Recuperas uno de vida con consumibles. No recuperas nada, ¿no? Podríamos pillar el hacha. Y vamos acumulando una barbaridad de daño. El problema es que es etéreo. Y nos va a poner armadura negativa. Hostia, no sé con qué jugarlo esto. La lanza es la hostia. Voy a probar con el hacha. ¿Vale? O sea, vamos a ganar mucha agilidad. Vale, no te curas nada con... O sea, ya entiendo lo de perfeccionista. Para poder conseguir ese buffo de daño... No puedes recibir daño en toda la oleada. Porque luego no tienes forma de recuperarte ese daño, ¿sabes? Hostias, pues. Este personaje creo que va a ser jodido, ¿eh? Punta, cetro. Nada de esto. Otra hacha. Fantástico. Velocidad de ataque a cambio de daño. Me sirve. Obvio que me sirve, cabrón. Vale, si no funciona con las hachas... Habría que probarlo con la podadora, ¿eh? Tres de daño. Pero ganamos... Ah, ganamos un... Es porcentaje. Vale. Esto va a ser muy difícil, yo creo, ¿eh? Una armadura. Fantástico. Otra chita por aquí. Esto va a ser muy difícil. Y claro, irame de... Ya está, ya sé, jodido, ¿sabes? Ya no puedo pillar más daño. ¿Qué put... Me cura uno. Ah, bueno, me cura uno. Bien. 6%. Dos de armadura. Perfecto. Dos de vida máxima. Sí. Uno de cuerpo, cuerpo y crítico. También... No, no puedo perder más vida. Otra hacha. Fantástico. Dios, qué mal se ve, gente. Se ve ultra pixelado. ¿Vosotros lo veis pixelado? Yo lo veo fatal, loco. O sea, yo veo el juego ultra pixelado. Y claro, pasar de 1080 a 1440. Y el juego no tiene opción de escalar resolución. No veas. Fatal, tío. O sea, uy. Se puede suplir un poquito la desventaja de lo de la vida y demás. Las regeneraciones. Vaya, porque se han reventado. Pero no sé si es la mejor de las ideas. Ir a ellos. 6 de vida máxima. Fantástico. 4 cuerpo, cuerpo. Otra hacha. 10 de crítico. Cambio de 1 de armadura. Me pone cerdete, pero vamos a pasar de ello por ahora. Ahora, pues, nos va a venir bien. Otra hacha. Vale. ¿Cuánta agilidad tengo? 31 de agilidad. Vale. Creo que ha sido buena idea el tema de las... De las armas etéreas, ¿vale? Básicamente, porque escalan 33% más. O sea, la agilidad que consigo aumenta bastante más. Mierda, me han pegado. A ver. Qué cagada, tío. Y me vuelven a pegar. Este es un personaje perfecto para hacerte un ojito, ¿sabes? Más árboles. Bien, bien, bien. Que me dé más tiempo a pillar cosas. Vale. La armadura para quitarnos lo negativo. Me llevo esto. Podríamos quitarnos la reducción. Es muy complicado subirnos eso. Una armadura. Pierdo un poco de velocidad. No. Otra hacha. Fantástico. Velocidad de ataque. Me gusta. Un martillo, ¿eh? Esto es muy bueno. Contundente pesado. Contundente pesado si hubiésemos ido con... Con el escudo, ¿sabes? Cambias los escudos por martillos. Contundente pesado que te daba armadura o algo de eso. No me acuerdo. Vale. Fantástico. ¿Esto me sirve? Sí. Es verdad. Los cofres cuentan como frutitas. Así que te dan el beneficio del 3% también. Más árboles. Bien. Por favor, déjame pillar la fruta. Ahí está. No la pilla. Ahí está. Hombre, que cada fruta te suelte un 3%. Es bastante. Perfecto, ¿no? Uh. Lo hemos hecho bien. Vale, me sirve. Me lo va a llevar, tío. 6 de vía máxima. 10 daño de cambio de velocidad de ataque. Sí. 20 de alcance también me lo va a llevar. Recogida también. ¿Cuánto tenemos de daño? Aumentado. Un 66%. Joder. Cuanto mejor lo hagas en la wave, más daño ganas. Y además el hacha también me hace ganar más. Así que... Frutilla. Frutilla. Recogela, tío. ¿Cómo le cuesta a veces recoger las cosas, no? Parece que la fruta no la atraes. Vale, perfecto. Vale, ya está. Máximo un 15. O sea, máximo 5 frutillas, ¿no? Ya está. Ya puedo recibir daño perfectamente. Que no me maten ahora. ¿Te imaginas? 6 de velocidad. Me gusta. 3 de robo de salud. No. 4 cuerpo a cuerpo. Full daño, tío. Vamos a ir como putos dementes a por el daño. 3 de cuerpo a cuerpo. Voy a pasar de esto. No quiero perder suerte. Esto sí me gusta. Me pone serdete. Hablando de serdete. Armadura, vida máxima. No. ¿Cómo es armadura? Menos uno. Putada, eh. Ajá, ajá. Vale, pego bien, eh. Por ahora pego bien. Hay que buscar las 5 frutillas antes de comer daño, eh. Una frutilla. Uf, la agilidad. Gracias, más árbol puro. Dos frutillas. ¡Ah! ¿Cómo he salido de ahí con vida? No lo sé. Otra frutilla y se ha cagado ya el asunto. Me han pegado y ya no puedo... Ya no puedo. Al menos que me regenere esa vida que me queda. Complicado. Nah, me meto aquí en medio a pegar. Tengo que subirme la armadura, eh. No quiero... Tres de armadura, gracias. Ni lo pienso. Vamos, el anillo. Está perfecto. 100% de daño. ¿Cuánto pegamos con un arma normal? 62. No lo voy a llevar. O le da el dinero. Joder. Es que intento hacerme el héroe ahí. Amele, tío. Bueno, no importa si no gano daño con... Con la pasión del personaje. Ya lo gano con las hachas. Procuremos es no morir, ¿vale? Porque como no podemos regenerar vida... Pum, 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 pum. Eh, un chiquitín de botín. Muerto. O sea, sí que nos curan, eh. Las frutillas nos curan uno. Creo que te curan un mínimo. Me voy a llevar, me voy a llevar, me voy a llevar. Más velocidad, me gusta. 10% de velocidad de ataque está muy bien. Otra hacha de esta. Recuperación de vida. Vamos reduciéndolo. Ritual. Vamos a ir reduciéndolo, yo creo, eh. Mientras me lo den gratis y tal. Oye, los ojos matan. Bastante. Bien. He cogido una frutilla ya. Segunda. Tercera frutilla. Cuarta. Una más. Aquí hay una. Listo. Ya tengo el 15% de esta oleada. Perfecto, ¿no? Perfeccionista total. Me gusta esta vaina. Me gusta. Recupero dos más con consumibles. Yo creo que voy a seguir teniendo el... Bueno, menos 8. Seguiré curándome uno. Vale. Seguirás curándote uno. Seguro, seguro, seguro. Estoy convencido. Me pierde un cebo, yo creo. Me pierde el trigo. El cebo... No voy a arriesgarme a que me peguen los bichos esos. No. Cirugía ocular. 10% se activa más rápido porque madura. Hacha fantasmal. Ay, ¿qué he hecho? Bueno, bloqueada. Ya está. No te pegamos. 106 y 121, ¿eh? Casi me la como por bobo. O sea, cada rato estoy ganando con las frutillas, con la pasiva, bueno, con la frutilla, la frutilla es la pasiva, con el anillo y con las hachas. ¿Os dais cuenta? Otra por ahí. Ya está, ¿no? C. Las tenemos todas. ¡Olé! Uf, tengo que tener cuidado con la vida y con la armadura, tío. No tenemos cap de agilidad todavía. Tenemos muy poca armadura y tenemos muy poca vida, tío. Vale, tengo que tener cuidado. Un paso en falso y me voy al putísimo pozo, tío. ¡Ah! Vale. Bien, había dos arbolitos ahí. 12% al daño. No, voy a capear la agilidad. Voy a intentar capear la agilidad, ¿vale? Un jardincito. Me gusta. Tentáculo, más crítico. Y de aquí podemos llevarnos esto. ¡Hostia, que hay voz ya! Hostia, lo estoy re... ¿What? ¿La paliza que le estoy dando? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Qué paliza, tío! Claro, es que... Pego muchísimo. Pego una barbaridad. Voy a one-shotear. Y encima me llevo los 15%, tío. Me llevo el 15% del daño inventado por las frutillas. ¡Vámonos! Es un 15, ¿verdad? Más 15, sí. O sea, 5 frutillas. Pues nada, ok. Vamos a escalar en daño infinito. Hay que buscar defensa, hay que buscar defensa. O sea, vamos a pasar ya del daño. Si me dan daño, porcentual, no sé qué, tal. Vamos a pasar completamente, ¿vale? Vamos a buscar armadura, capear la agilidad y full vida máxima. Hagamos las cosas bien, ¿vale? Hagamos las cosas bien. Dame algo tocho. La patata. Me sirve. Me sirve también. Vida máxima, me sirve. Vida máxima, me sirve. Me llevaría la calavera, pero voy a pasar de ella, ¿vale? Vamos a buscar... Aguantar. Corona. No. ¡Oh, los brazacos! Eso sí que me lo tengo que llevar. Esto también. La sanguijuela, tío. Sí. Venga. Una por aquí. Una por aquí. Cuidado que no me dé los proyectiles. Otra frutilla por aquí. Por favor, quiero ir al jardín. Ahí, otra. Me han dado. Mayday, mayday. Mayday. Es un personaje genial para poner a prueba tus habilidades de dodge y a melee. Y yo en eso voy fatal, ¿vale? Así que me está sirviendo mucho para entrenar. Para tomármelo en serio. Hostias. Otro personaje que funciona igual. Bueno, similar. Es el fantasma, ¿no? Es un personaje que tienes que ir a melee y... Cuidado. Vale. Nos quitamos la regeneración negativa. De puta madre, cabrón. Tres de armadura. Oh, te chupo la pinga. Vamos a bloquear esto. Vamos a bloquear esto. Vamos a ir quitándonos lo negativo, ¿no? Worth it. Dios, pegar 200 de base con las hachas. Mamacita. Frutilla. Frutilla, frutilla, frutilla. Perfecto, tío. Y otra frutilla. Ya está. Está genial este personaje, ¿eh? O sea, al principio parece más complicado de lo que es. Dice, hostia, que no puedo recibir daño. Si no, no aumento con las frutas y tal. Pero luego escalas tanto, tío. Y más si vas con las hachas. Escalas tanto y tan deprisa. Un segundo. Perdón. Que vino la compra de Mercadona. ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? Ah, ok. ¿He cogido las frutillas? Sí, ¿no? Está hecho ya. De hecho, estábamos terminando la wave. Nice. Dios, lo que pegó. Más agilidad. Nos ponemos casi en el cap. Me llevo esto. Me llevo... Me llevo esto. Me llevo otra más. Y estas dos cosas... Me va a llevar todo. Olea 15, estos bots. Hostia, el cabronazo este. Bueno, tendría que ser bastante débil este tío, ¿eh? Tío, realmente este boss es fácil, ¿eh? Hostia, realmente este boss es ridículo. ¿Hasta qué punto he tenido miedo de este boss siempre? Y resulta que es una basura de boss. Puede pasar, ¿eh? Qué plan de hostia, qué respeto me da este boss, no sé qué. Y luego es un... Es una mierda, tío. Vale, cuidado que me están calentando los putos proyectiles. Cuidado, 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 cuidado. Vamos a ir... De chilling. Demasiado proyectil, tío. Voy a generarme con el tiempo. Ah, vale, se acabó. Menos mal. Me sirve bastante. También me sirve. La seta me sirve también. Me llevo esto, me llevo esto. Y estas dos cosas me las voy a llevar también. Daño elemental, suerte. Esto no me sirve de nada. Ni tan mal, ¿no? Nos haría falta vida, tío. Vida máxima. Vida máxima sería bastante guay. Porque tengo muy poca, ¿eh? Y armadura, ¿cuánta tengo? Cinco. Vale, esas dos cosas sería bastante importante subirlas. Porque en la agilidad tenemos el cap ya. Tenemos 94 de agilidad. ¿Dónde voy con 94? Estás fumando porros. Vale, armadura, vida máxima. Ya está. Y con eso hemos ganado. Daño tenemos ya de sobra. Mira lo que pegamos. Que sin sentido, ¿eh? Me one-shoteo todo. Más crítico de velocidad de ataque, pues oye, no estaría mal. Pero es que ya con ir defensa hemos ganado. Con ir defensivos ahora. Cuatro armaduras. Uf. La aleta. Esto me gusta. La esta. Una hecha fantasmal. Ahora me falo tirador. Esto me flipa, ¿eh? A mí ese ítem me flipa, tío. Otro boss. La mosca. Quisiera ser una mosca. Para pararme en tu piel. Vuelta. ¿Estoy en peligro cinco todo esto? Sí, ¿no? Ok. Facilito, cabrón. ¡Ah! Coño. Armadura, ¿eh? Me hace falta que ya... Pegan duro. Pegan duro. Hay que pillar... Otra patatita. Me gusta. Agilidad, ¿no? Evidentemente. Velocidad tampoco me hace falta. Alcance. Velocidad de ataque. Tampoco me hace falta nada de eso. Robo de salud. Me puede llevar robo de salud, ¿eh? O crítico. Ya crítico. ¿Cuántos cojones? Me llevo el desgaste, que es la hostia el desgaste. El gusano. No me hace ni falta. Hola, 18. ¿Cómo vamos de daño? 400% más de daño. Mamacita. Mamacita de la noche. Frutillas. Nada, este personaje es una locura, ¿eh? Parecía más difícil de lo que es, realmente. Ya está. Ya tengo el 15%. Pensé que era más difícil de lo que era, tío. De lo que es, perdón. Au. Encima, me he quitado la reducción de vida. O sea, la recuperación. ¿Qué pasa? La recuperación de PS. Nos la hemos quitado, que estaba negativo. Y el robo de salud también. O sea que nada, increíble. ¿Quién me mata a mí ahora? Para pararme en tu piel. Ole. Vale, es gratis. Pero si ataque, es gratis. Otro de este, el desgaste. Dios. Torreta explosiva, no. H. Fantasmal, no. Bueno, puedo combinar. Nada. Esto sí. Esto, el elefante bebé, lo he rechazado y pega sesenta y pico. Tendría que haberme llevado todos los que me han salido. Que me han salido como tres o dos, no sé. Es que hay objetos, tío, a los que le doy muy poca importancia. Y los suelo ignorar. Pero cuando, en ciertas situaciones. ¿Sabes? Son muy buenos. Cuando tienes muchos atributos de algo, a veces esos objetos funcionan increíble. Como el bebé. El elefante bebé. ¿Cuál es la probabilidad del desgaste? 20%. Qué locura, ¿eh? Me muevo por donde me da la gana. Vale, fantástico. Minas. Me suda la polla. Esto también me suda la polla bastante. Vida máxima, está bien. El elefante me lo llevo. Esto no. Otro anillo para la última oleada. ¿Esto me sirve? Alcance recogida, recolección. Pierdo agilidad. Me suda la polla total perder agilidad. Eh, tanquean, ¿eh? Hombre, tanquean porque tienen mucha vida. Me ha pegado una hostia ese tío. Uno menos. ¿Y tú? ¿Tú qué? ¿Tú qué? Perfeccionista completado. ¿Qué desbloquea esto? Bullet time. Los enemigos sufren menos 10% de velocidad. Más 8% de agilidad y menos 10% de velocidad que el moverte. No es nada malo, ¿eh? Bueno, pues nada. Perfeccionista completado. Me da un poco de toque tener este hijoputa aquí. Creo que me lo pasaré por mi cuenta para tenerlo ya completo también. Chicos. Otra run completa, maravillosa, estupenda. Y déjate un like, ¿no? Nos vemos. Más 8% de radio. Más 8% de docentes. Más 9% de radio. Más 9% de radio. Más 9% de radio. Más 9% de radio.